Amigas y amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Viva Acordeón. Hoy vamos a hacer el revisado de este acordeón Excelsiora, fabricado por Excelsior en los años 80. Es el modelo 620M, es un acordeón que ofrece características más profesionales. Por ejemplo, tenemos un sistema Limex de amplificación interna que viene de fábrica y que está operativo y tiene sus cables incluidos. Tenemos un teclado bastante preciso, de acción rápida, ágil. Tenemos también un sistema de MasterPump que complementa el sistema de registro que nos ofrece 9 registros, más el switch de MasterPump. Tenemos 120 bajos, 3 registros en la mano izquierda. Protector de fuelle trasero, correas profesionales y obviamente la calidad del instrumento de un fuelle bastante hermético, sin ninguna pérdida absoluta. Y nada, es un instrumento que ofrece muy buen sonido y que lo vamos a demostrar a continuación. Vamos a partir probando registros, como es habitual, comenzando con el basón. Armonio Bando neón Órgano Tenemos el Master Trainete Trainete Violín Oboe Y piccolo Vamos a tocar algunas piezas para que puedan apreciar el instrumento en una situación más real. Vamos a partir tocando el armonio. Otra Oboe Otra ¡Gracias! Vamos con el basún y el registro grave. ¡Gracias! ¡Gracias! Vamos con el bandón. ¡Gracias! ¡Gracias! Vamos ahora con el registro oboe y el tenor en la mano izquierda. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!